Es muy bonito saber, yo me siento agradecida, saber que hay personas que están lejos porque están muy lejos, pero igual ellos no están esperando que nosotros les paguemos o algo así para ayudarnos y es muy bonito saber eso, porque me ayudan sin que yo les dé algo más a esas personas. Me molestaba esas cosas, yo ahora me siento mejor, yo puedo hablar bien sin que me sienta rara en mi cara y mis labios. Sí, me puedo reír porque yo sentía, si me río, se me va a ver lo que yo tengo y me río más tranquila, o sea, para comer igual yo sentía una molestia, algo que me estorbaba y me siento mejor.